... Bienvenido Alfredo... Bueno, deportivamente lo que decimos siempre, los que nos sentamos aquí... ...poco podemos añadir de Alfredo Ortuño, que no sea lo que todos conocéis... ...jugador de la tierra, jugador de la región... ...jugador importantísimo para la Comisión Deportiva dentro de la categoría... ...sin lugar a dudas, viene para aportarnos su experiencia, su trabajo... ...el compromiso que ha demostrado tanto él como su agente... ...al que públicamente le doy las gracias con la rapidez de la operación... ...en poder cerrarla, con el ansia y las ganas de crecer... ...después de vivir un año complicado en lo deportivo y apretado... ...como ha sido para todos los equipos y con ganas de recuperar... ...lo que siempre ha sido, que ha sido un goleador... ...este año siete goles oficiales, el año anterior 14 en el Oviedo... ...y sin lugar a dudas una pieza de la que estamos súper contentos... ...y súper orgullosos de contar en la plantilla 21-22... ...no sólo nosotros sino evidentemente todo el cuerpo técnico. Lo que yo estaba buscando este año, rodearme de gente que... ...en mi opinión me puede ayudar, yo les puedo ayudar a ellos... ...tanto como la idea de fútbol que tiene el entrenador... ...creo que nos podemos ayudar todos mutuamente... ...que no puedo tener mejor profesor que Rubén... ...creo que no ha metido nadie más goles en segunda que él... ...o incluso en primera, así que... ...creo que este año aquí para mí puedo crecer un montón... ...y como te he dicho que mejor profesor que él... ...lo que sí que tengo seguro es que... ...voy a estar centrado en el fútbol, en entrenar todos los días... ...en estar a disposición del entrenador para cuando... ...para cuando necesite... ...y aquí está a todos juntos... ...creo que no debemos de... ...de faltar de perfecta la categoría... ...hacer 50 puntos en esta categoría... ...cuesta mucho, muchísimo... ...y creo que cuando consigamos los 50 puntos... ...en el momento en el que sea... ...pues veremos hasta dónde nos damos.